Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Aclama al Señor, venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con canto. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de la vida, como el día de masaje en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. le pido al Señor toda alegría. Amor de corrales tenía, con toda la alegría y la gloria, se le puso el amor y el amor, a los reyes de Dios la gloria. Por Cristo el creador inmenso, hizo la noche y la aurora, con y pobres fijando la sucesión de las horas. Conocen en el ritmo, a la misma e imperfección, y no conoces el músculo, y no te apagan las sombras. Por ser de nos, Padre eterno, que vivamos hoy con loa, con que agradecemos a Cristo, si tu Espíritu nos colma. Amén. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme, para que cantaré el mundo y el mundo y la mía. Respetar a la ciudad y amar, respetar a la hora. De la gracia, de los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones. por tu bondad, que me han perdido los cielos, por tu piedra, que me han perdido las almas, tú me. Que levante sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra, tu gloria. que me han perdido las naciones. Para que se salen, los creyentes, que los hermanos salvadoranos, respetar a la tierra. Dios habló en su santuario de un pateo que parecique parcelar el ángel de su coro. Dios es gran, Dios me agradece, en el cielo de mi cabeza dudaré en su cerebro. Dios es gran, Dios me agradece, Dios nos ha rechazado y nos ha lechado nuestras tropas. Auxiliarnos contra el enemigo, que la gloria no puede sin cumplir. Con Dios haremos proezas, el piso te hará nuestros enemigos. Gloria al Padre y 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 al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón es lo firme, Dios mío. Mi corazón es lo firme. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Mi corazón es lo firme, Dios mío. Mi corazón es lo firme, Dios mío. Mi corazón es lo firme, Dios mío. Como abromio que se pone la corona, como abromio que se pone la corona, como abromio que se adorna con sus copias. Como el suelo echa sus brotes, con patria se brotan sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los siglos ante todos los cuerpos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré. Hasta que descubren la honra de su justicia, y su salvación ya me encontré. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria. Los cosechos del Señor El Señor me encuentra en el cielo y a tu tierra desplazada. A ti te llamará mi favorita y a tu tierra desplazada. Hoy en el Señor te precieren a mí y tu tierra tendrá valido. Hoy en el Señor te precieren a mí y tu tierra desplazada. Hoy en el Señor te precieren a mí y tu tierra tendrá valido con tu herposo y tu tierra desplazada. Hoy en el Señor te precieren a mí y nosotros te precieren a mí y al Espíritu Santo. Tu nombre existirá y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha dado el vestido de justicia y santidad. Alabaré al Señor mientras viva. Alabaré al Señor Alabaré al Señor mientras viva. Amaré para mi Dios mientras exista. Como creéis en los discípulos seres de polvo que no pueden salvar. Exhala el Espíritu y vuelve al polvo ese día perecen sus planes. Y yo soy en el auxilio a ver el Dios que mandó y el que espera en el cielo a su suyo. Que hizo el cielo y la tierra de mal y cuanto alguien es. que hace justicia a los oprimidos que la mano nos aprieta. que hace justicia a los siglos. Que el Señor nos aprieta. 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 Del libro del Deuteronomio. Has de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios En lo alto del cielo y abajo en la tierra Y que no hay otro Guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En todo momento Y vamos al Señor Por santidad Todos nuestros días Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha recetado y delimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo que habré dicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libró de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Amaranzados en la historia Amaranzados en la misericordia Cuando nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que curó a nuestro Padre para conceder los que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todo nuestro día y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la increíble misericordia de nuestro Dios nos visitará en sol plenarse de lo alto para invitar a los que viven en tinieblas y en sol plenarse de lo alto para mirar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo hoy en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y vamos al Señor con santidad todos nuestros días Cristo reflejo de la gloria del Padre nos ilumina con su Palabra acudamos pues a él diciendo Rey de la gloria, escúchanos Rey de la gloria, escúchanos Te bendecimos Señor, Autor y Consumador de nuestra fe porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable Rey de la gloria, escúchanos Tú que abriste los ojos de los ciegos y diste oído a los sordos aumenta nuestra fe Rey de la gloria, escúchanos Haz Señor, que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos Rey de la gloria, escúchanos Ayúdanos para que resistamos a la tentación aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad Rey de la gloria, escúchanos Dejemos que el Espíritu de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones se una a nuestro espíritu para aclamar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Recuerda Señor tu santa alianza consagrada con el nuevo sacramento de la sangre del Cordero para que tu pueblo obtenga el perdón de sus pecados y un aumento constante de salvación por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Salve Salve oh reina Salve Padre Padre ¡Gracias! 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 La mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. La mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana. La mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana. La mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos míos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Hoy recordamos, pedimos al Señor por nuestros hermanos peregrinos de Querétaro y en especial por estos hermanos que desgraciadamente murieron, fallecieron. Son seis peregrinos que venían hacia acá y por un grave accidente, pues están allá con Dios nuestro Señor, esa es nuestra fe. Pedimos por ellos, por sus familias, por todos los peregrinos de Querétaro que vienen caminando. Ya hablaré un poquito de esto en la homilía. Vamos a pedir también por nuestros hermanos bienhechores, tanto de la Basílica como del Cabildo, vivos y difuntos. Y quisiera pedir muy especialmente por cada una de sus familias, que tiene que ser tierra fértil, donde la palabra del Señor entre hasta lo profundo del corazón. Vamos a iniciar estos sagrados misterios pidiéndole perdón al Señor, por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, por todo aquello que no fue conforme a su voluntad, por esas soberbias que cierran nuestro corazón, por esas envidias que nos ciegan, que nos hacen sordos a su voz. Cada quien en su interior pídale perdón y misericordia. Dicimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedad de vosotros. Señor, ten piedad de vosotros. Para que por medio de los bienes que en abundancia das para todos, se realice cada uno como persona humana y suprimida toda división se afanen en el mundo de la igualdad y la justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Señor, si gustan sentarse, por favor. Las lecturas son hermosas. ¿Qué será la tierra fértil? Una tierra fértil en el corazón, para que la semilla de Dios fructifique. ¿Qué será el tener un corazón humilde? Tan sencillo. En la primera lectura se nos habla precisamente de cómo se dialoga en ese encuentro con Dios en un corazón humilde. Y obviamente en el Evangelio vamos a tener esta parábola del sembrador. Vamos a escuchar. Del libro del profeta Jeremías Palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes residentes en Anatot, territorio de Benjamín. En el tiempo de Josías, el Señor me dirigió a estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Yo le contesté. Pero Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe, y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Oráculo del Señor. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo, Desde hoy pongo mis palabras en tu boca, y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que destruyas y desagres, para que edifiques y plantes. Palabra de Dios. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración, escucha mi oración, y ponme a salvo. Señor, tú eres mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi oración, y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. Sé, Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío, desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti, y tú me sostenías. Señor, tú eres mi esperanza, yo proclamaré siempre tu justicia, y a todas horas tu misericordia, me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra, vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Glorio a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba Y se sentó a la orilla del mar Se reunió en torno suyo tanta gente Que él se vio obligado a subir a una barca Donde se sentó Mientras la gente permanecía en la orilla Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas Y les dijo Una vez salió un sembrador a sembrar Y al ir arrojando la semilla Unos granos cayeron a lo largo del camino Vinieron los pájaros y se los comieron Otros granos cayeron en terreno pedregoso Que tenía poca tierra Ahí germinaron pronto Porque la tierra no era gruesa Pero cuando subió el sol Los brotes se marchitaron Y como no tenían raíces Se secaron Otros cayeron entre espinos Y cuando los espinos crecieron Sofocaron las plantitas Otros granos cayeron en tierra buena Y dieron fruto Unos ciento por uno Otros sesenta Y otros treinta El que tenga oídos Que oiga Palabra del Señor Gloria y gloria a ti El que tenga oídos El que tenga oídos Que oiga La palabra del Señor Siempre tiene tantas cosas En relación al acontecimiento guadalupano Pero hoy más que nunca Siento que eso Toca el corazón Y tiene que tocar el corazón Un corazón como tierra fértil Tiene que tocar el corazón Cuando escuchas en la primera lectura Este diálogo entre Dios Y este sacerdote Y como le dice Desde antes De que tú nacieras Yo te conocía Desde el seno de tu madre Yo te conocía Como le dice que lo ha consagrado Y Jeremías como Dice soy un muchacho Así que voy captando Que la tierra fértil Donde la palabra del Señor Que se siembra Con tanto cariño Con tanto amor De parte de Dios Un corazón Que decimos tierra fértil Tiene que ser un corazón humilde Y este es el tema Que yo quisiera Resaltar el día de hoy Le dice Dios A esta persona tan humilde No tengas miedo No tengas miedo Evidentemente evoca Lo que le dice Santa María de Guadalupe A Juan Diego Otro ser Humilde Maravillosamente humilde Sencillo Juan Diego Coautlatoatzin No tengas miedo No tengas miedo Como no Tener en mi mente En el corazón Una relación con todo El acontecimiento guadalupano Recuerden que Santa María de Guadalupe Es el modelo de evangelización Perfectamente inculturado Y eso significa Tal cual Lo que estamos escuchando En la palabra Ella sabe poner Esa semilla de Dios Ella sabe poner El evangelio Ella sabe poner Al verdaderísimo Dios Por quien se vive En cada corazón Pero ese corazón Tiene que ser Un corazón humilde Un corazón sencillo Como no recordar A A Monseñor Guizar Jesús Guizar Que fue Canónigo de aquí Que está en el cielo Y que era Un poeta Maravilloso Y entre sus poesías Una que me mueve mucho Es una que habla De la confesión De una persona Ya mayor Que la traían de Chiapas Soy de Chiapas Y vengo Padrecito Dice en la poesía No para verla Porque yo ya estoy ciega Vengo para que Ella me vea Y me reconozca Cuando llegue al cielo Al final de la poesía Jesús Guizar Dice Levántate mujer Tu fe Me ha salvado Y es solamente Un corazón humilde Quien sabe percibir Y captar Esa semilla Que viene de Dios Y hacerla fructificar Que dé mucho Mucho fruto Fruto de santidad San Juan Diego Es perfectamente Esa persona Que con toda humildad Cuando por primera vez Va con el obispo Con ese mensaje Tan importante De hacerle una casita Sagrada Precisamente donde estamos Y que esta casita Y que esta casita sagrada Tendría que ser Aprobada por el obispo Y el obispo Y lo quiero subrayar Con una Maravillosa Responsabilidad Pastoral No va a hacerle caso A la primera persona Que llega Diciendo que la virgen Le habla Pero nunca Pero nunca Lo trató mal Nunca Y ustedes pueden Constatarlo Si leen Ese manuscrito El Nican Mopoga Donde se narra Todo el acontecimiento Guadalupano Antes lo trató bien El obispo Otra vez Te escucharé Con más calma Desde el principio Miraré Lo trata muy bien Con mucho respeto Pero lógicamente Comprenderán ustedes Que no le puede creer A la primera Por esa responsabilidad Que él tenía tan fuerte Aquí el punto Que quiero subrayar Es cuando regresa Juan Diego Y con toda humildad Le dice Búscate a otro Búscate a otro Alguien Reconocido Respetado Aún noble Porque yo soy Nada Soy cola Soy ala Yo necesito Ser conducido Llevado a cuestas No es lugar De mi andar Ni de mi Detenerme Allá donde me envías Virgencita mía Señora Mi niña Socoyotita mía La humildad Y como la Virgen De Guadalupe Le dice Tengo a tantos Tantos Pero es necesario Que seas tú Personalmente Por eso te pido Te ruego Te suplico Que tú seas Mi intercesor La madre de Dios La madre del dueño Del cielo Y de la tierra Le dice A este hombre Humilde Laico Indígena Que por favor Sea su intercesor Como la humildad Es lo que verdaderamente Es esa tierra fértil Donde la palabra La palabra del Señor Puede crecer Y dar fruto Fruto de santidad Y nosotros Y nosotros hermanos míos Estamos consagrados Nosotros Cada uno de nosotros Nos conoce Dios Desde el seno De nuestra madre Desde antes Que naciéramos Y hemos sido Consagrados Nosotros Nosotros en el bautismo Nosotros en el bautismo Hemos sido Consagrados Para llevar su mensaje Ser sembradores Pero se necesita Primero tener un corazón Humilde Sencillo Sin soberbia Sin envidias Para que ahí Fructifique Esa semilla De santidad Como el Señor Lo vemos en el Evangelio Hay tanta gente Que lo sigue Lo quiere escuchar Porque capta La verdad El camino La vida Que hay en él Y lo sigue Y él se tiene que ir A una barca Para poderles enseñar Y precisamente esto Que son ellos Es en su corazón Donde se siembra Pero también son ellos Los elegidos Para dar este mensaje Y ser sembradores En el mundo entero De este mensaje De amor Y de santidad Ayer Cuando fui Con los peregrinos De Querétaro Y vi A todos Esos miles De hombres Recuerden Que la peregrinación De Querétaro Primero viene Las mujeres Un día antes Y después Son los varones Y ver Toda esa muchedumbre Alrededor Del Santísimo Filas De confesiones Más de 20 sacerdotes Confesando Contamos Entre los que estaban En la fila Que nunca se acababa La fila Alrededor de 200 250 personas 250 personas Confesándose En el camino Los seminaristas Van catequizando Van hablando De Dios Van sembrando Los sacerdotes En el entorno De toda esta muchedumbre Que cuando se terminó La Santa Misa Verlos a todos Verlos a todos ahí Con ese fervor Con esa fe La gente humilde Sencilla Acercándose A su Dios Recibiendo la palabra Del Señor En un corazón Que es tierra firme Del amor Como ellos Inmediatamente En ese momento Se convierten En sembradores Porque cuando uno Ve esto Uno se pone De verdad A abrir el corazón A todas esas personas Tan humildes Tan sencillas Que le enseñan A uno Son ellos Los que siembran Que a pesar De lo que han vivido Con esta situación Del accidente Más fortificados Iban Y vean Aquella multitud Como un río Así como un río Con sus pastores Fue algo que Que lo llena a uno Y no sabe Que hacer Sino abrir el corazón Por el testimonio De la gente Más humilde Que ahí vienen Días Para venir Para venir A ver a mamá Para venir A ver a mamá Que es ser Tierra firme Esa tierra Fértil Y firme En la fe Solamente Se puede dar En un corazón Humilde Y en el momento En el cual Esa semilla Del amor De Dios Entra hasta El corazón Ellos comienzan A ser Sembradores Porque Ante un Testimonio Semejante Uno no tiene Más que arrodillarse Ante el verdadero Dios Ese es nuestro Pueblo Mijos Y eso es lo que Está en nuestro Corazón Yo creo que No merecemos Ninguno de nosotros Merece Que se derrame Más sangre Precisamente Fueron las drogas El alcohol Lo que provocó Ese accidente Donde murieron Estos peregrinos No merecemos Ni el narcotráfico Ni las armas Ni la violencia Estamos hechos Para el amor Y toda esa multitud Así como ustedes Que están en esta Casita Sagrada Nos hacen Ver Nos hacen Creer Que todavía La esperanza Tiene que brillar Que todavía Podemos tener Fe De que el amor Puede vencer Que la vida Puede vencer Hermanos míos No tengan miedo Dios está A través de Santa María De Guadalupe Para ser Nuestra fortaleza Nuestro resguardo Para ser La fuente De nuestra alegría Recuerden Siempre Llévenselo En su mente Y en su corazón Que ella Siempre Nos lleva En el hueco De su manto En el cruce De sus brazos Que no hay que Tenerle miedo A la muerte Pero tampoco Hay que tenerle miedo A la vida Oremos los unos Por los otros Al Señor Respondamos A cada petición Diciendo Señor Creo Pero aumenta Nuestra fe Señor Creo Pero aumenta Nuestra fe Por los paganos Que no conocen A Dios Que sean iluminados Con la luz Del evangelio Oremos Señor Creo Pero aumenta Nuestra fe Por los despreciados Y torturados Que se vean Libres De sus sufrimientos Oremos Señor Creo Pero aumenta Nuestra fe Que vivamos Siempre En la gracia De Dios Oremos Señor Creo Pero aumenta Nuestra fe Para que el Señor Eligiere Los trabajos De este De este día Y nuestras tareas Nos aporten Consuelo Y alegría Oremos Señor Creo Pero aumenta Nuestra fe Vamos a pedir También Si Pidamos Al Señor Por los peregrinos De la diócesis De Querétaro Que han sufrido Accidentes Para que el Señor Les conceda El don De la salud Física Y espiritual Y a los heridos Y el eterno Descanso A los que lamentablemente Han perdido La vida Oremos Señor Creo Pero aumenta Nuestra fe Por el cumpleaños Del maestro Manuel Aguilar Oremos Señor Creo Pero aumenta Nuestra fe También como decía Al inicio Pidamos por cada una De las familias Las familias De ustedes Donde tiene que ser Esa tierra fértil Para que la semilla De Dios De mucho fruto Oremos al Señor Señor Creo Pero aumenta Nuestra fe Escucha Señor Nuestra oración Y haz que con tu ayuda Llegue a todos aquellos Por quienes hemos orado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Y hoy Amén Y hoy Errogación Es de la Alegría Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Escucha, complacido Señor, las oraciones de los que te suplican, y al recibir la oblación de tu iglesia, concedes que todos los hombres sean colmados del Espíritu de hijos de Dios, de manera que, superada toda injusticia por la caridad, los pueblos lleguen a ser una sola familia en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y cuando el Espíritu de Dios. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no sólo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria, gozosos diciendo. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Centro, santo, 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 y el amor amor de tu gloria, gozosos diciendo. Espíritu es el que viene, es el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna en el cielo. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados que son tantos, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo Que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo Diste con tu muerte la vida al mundo Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre De todas mis culpas y de todo mal Concédeme cumplir siempre tus mandamientos Y jamás permitas que me separe de ti Hermanos míos, este es Cristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Una mañana el sembrador Salió a los campos para sembrar Una mañana el sembrador Sembró en mi vida su voluntad Cada mañana el sembrador Sembró en mi vida su voluntad Una mañana el sembrador Una mañana el sembrador No pudo estar en mi heredad Cada mañana el sembrador Sembró en mi corazón Cada mañana el sembrador Espera el trigo de mi amor Espera el trigo de mi amor Una mañana el sembrador Una mañana el sembrador En mi vida suena quiso sembrar Una mañana el sembrador Tan solo es un cantador Tan solo espinas Pudo hallar Cada mañana el sembrador Cada mañana el sembrador Sembró en mi vida su voluntad Sembró en mi vida su voluntad Y en mi vida su voluntad Cada mañana el sembrador Cada mañana el sembrador ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!